Hola que tal miles de bendiciones para todos por favor antes de empezar si eres nuevo por favor suscríbete para más vídeo como cuidar el pelo rubio ya sea natural o teñido necesita de más cuidados y atenciones para mantenerse siempre radiante y saludable que los pelos con otras tonalidades y es que los cabellos más claros son más sensibles a la acción agresiva de determinados productos y a los rayos solares además de que en ellos son mucho más visibles daños como resequedad encrespamiento falta de brillo opacidad si quieres evitar este tipo de problemas en tu melena y darle larga vida a tu rubio sigue mirando este vídeo para mostrarte la mejor mascarilla casera para el cabello rubio esta mascarilla casera base de zanahoria y leche de coco es una de las mejores para el cabello rubio si quieres cuidar tu cabello esta es la mejor manera no utilice mucho caliente porque detiene el crecimiento del cabello usa mucho tratamientos caseros no abuse de los químicos ya que esto tienden a lo que vamos a hacer es rayar la zanahoria y sacar su jugo con un paño limpio este jugo lo vamos a mezclar con la leche o crema de coco luego vamos a aplicar por todo el cuero cabelludo de raíz a puntas lo dejas puesto de una hora en adelante te pones un gorrito plástico y luego lavas tu pelo como de costumbre puedes poner este mascarilla tres veces por semanas recuerda ser frecuentes con tus remedios caseros y tendra grandes resultado come saludable porque tu cabello también necesita vitaminas y tu cuerpo también y y Gracias por ver el video.